La primera consola Xbox, el punto de partida, cumple 22 años y lo mejor es que la retrocompatibilidad te permite disfrutar de muchos de tus juegos preferidos clásicos en tu Xbox Series X y algunos hasta han recibido mejoras significativas. A continuación presentamos algunos que ahora funcionan mejor. The Elder Scrolls III, Morrowind Morrowind, la tercera entrega de la serie de Elder Scrolls, siempre ha sido un predilecto de los aficionados, en gran medida por su libertad de acción. Además, marcó el inicio de la era moderna de los RPG para los usuarios de Xbox. El foco principal radica en la exploración del inmenso mundo abierto donde puedes hacer lo que desees, desde transformarte en un mago poderoso, cazar monstruos míticos o simplemente dedicarte al hurto a plena vista. En la Xbox Series X, la exploración del amplio universo del juego es casi instantánea, sin tiempos de espera, proporcionando un recorrido mucho más ágil y una sensación de libertad auténtica para deambular en la dirección que elijas, justo como los creadores lo imaginaron. En cuanto a los desarrolladores, Bethesda está en plena preparación de más aventuras de acción, RPG y mundos abiertos para explorar, con Elder Scrolls VI y el primer DLC de Starfield, llamado Shatter Space, ambos en desarrollo. Por supuesto, contar con una suscripción a Game Pass te otorga acceso ilimitado a todos los fantásticos universos de Bethesda, por si deseas revivir glorias pasadas. Grabbed by the Ghoulies y Conker Live and Reloaded Rare Limited, integrante de Xbox Game Studios, está creando maravillas desde las aventuras continuas en Sea of Thieves hasta el enigmático Everwild. Incluso sus clásicos han recibido un toque especial. El encantador juego de plataformas animado Conker's Bad for Day se embelleció con una mejora gráfica en Live and Reloaded y brilla con más intensidad en la Series X gracias al Auto HDR, aunque quizás ahora veamos más tonalidades de marrón de las que esperábamos. La aventura en la mansión encantada Grabbed by the Ghoulies también se ha remasterizado bellamente como parte de Ray Replay, disponible en Game Pass y ahora corre fluidamente a 60 cuadros por segundo en la Series X. Indiana Jones and the Emperor Stomp Indiana Jones ama los tesoros perdidos y su aventura de 2003, The Emperor Stomp, es un claro ejemplo. Con acertijos que estimulan la mente y una combinación perfecta de acción rápida y combate, The Emperor Stomp es de las mejores incursiones de indie en el mundo de los videojuegos. Gracias al Auto HDR, este juego es tan bueno que podría exhibirse en un museo. No obstante, el reconocimiento como el mejor juego de Indiana Jones podría ser disputado muy pronto, gracias al inminente lanzamiento de Indiana Jones and the Great Cycle de Bethesda. Este título promete ser una experiencia excepcional. Jade Empire El juego de acción y aventura Jade Empire, lanzado por Bioware en 2005, es uno de esos títulos que parecía adelantarse a su época. Ahora remasterizado en 4K 60 cuadros por segundo y con HDR, luce espectacular en la Xbox Series X. Ambientado en un universo inspirado en la mitología china, Jade Empire invita al jugador a sumergirse en impresionantes combates de artes marciales mientras intentan salvar a su maestro, procurando no perder su humanidad en el proceso. Vale la pena mencionar que Bioware nos desafiará una vez más con la nueva entrega de su aclamada saga de fantasía, Dragon Age, ya que el próximo título, Dread Wolf, se revelará en los próximos meses y estamos ansiosos por compartir nuestras impresiones, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Psychonauts Psychonauts es un clásico de culto en el género de plataformas 3D que te sumerge en las mentes de su peculiar galería de personajes. Por lo tanto, es seguro afirmar que te esperan escenarios fascinantes, desde circos construidos de carne hasta juegos de mesa al estilo napoleónico. Estos universos mentales son verdaderamente alocados y se ven absolutamente sublimes en 4K en Xbox Series X. Difícilmente podrás concebir un juego más alocado, colorido y divertido, y de hecho no necesitas imaginarlo, porque Double Fine ya creó Psychonauts 2, que es sencillamente espectacular y también está disponible en Game Pass. Star Wars Battlefront 1 and 2 y Star Wars Knights of the Old Republic 1 and 2 Parece que ha pasado una eternidad desde que nos sumergimos en una galaxia muy muy lejana, abriéndonos paso a tiros desde Cursant hasta Kashyyyk en los juegos de Star Wars Battlefront. Con el FPS Boost, ahora ambos títulos alcanzan impresionantes 120 cuadros por segundo en la Xbox Series X, lo que te permitirá acertar tus disparos, incluso aunque seas un Stormtrooper. La recién llegada del Classic Collection reúne ambos juegos y añade el modo multijugador en línea para 64 jugadores, así que no hay mejor momento para sumergirse en la guerra interestelar. Por otro lado, Knights of the Old Republic es una de las series de RPG más aclamadas, Brilliant Series X ofreciendo ambos juegos originales con tiempos de carga ultra rápidos y Auto HDR, que hacen que los sables de luz brillen con una intensidad nunca vista. Y para aquellos en busca de una experiencia de Star Wars diseñada para la nueva generación de consolas, estén atentos al lanzamiento del juego de acción en tercera persona de este año, Star Wars Outlaws. Tom Clancy's Splinter Cell, Pandora Tomorrow y Chaos Theory Los primeros títulos de Splinter Cell, el Splinter Cell original, Pandora Tomorrow y Chaos Theory ya están disponibles en Xbox Series X gracias a la retrocompatibilidad y se presentan más refinados que nunca. Jugar en 4K no solo ofrece una experiencia más envolvente mientras te escabulles y neutralizas enemigos en estos tres emblemáticos juegos de infiltración, sino que también proporciona una claridad visual que puede ser decisiva cuando buscas pasar desapercibido. ¿Qué juegos de Xbox original has disfrutado al jugar Xbox Series X? Compártenos tus favoritos en los comentarios para que todos lo sepamos y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.